Te casaste con un rico por la pura convenencia Tus padres te lo obligaron y hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie, necesito tu cariño El amor que yo te di, con nadie más lo compares Vives en gran oculencia, orgullosos son tus padres No te culpo a ti mi vida, el destino lo mandó No pudiste ser mi esposa, por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos, verás en mi la tristeza Siempre con aquel complejo de la maldita pobreza Diz que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas, mejor no lo andes diciendo También las lluvias se van Y al rato ya está lloviendo Si crees que te he de rogar, te equivocas hermosura Soy como el águila real, solo habito en las alturas Aunque me estime el nopal Me gusta cortar las dunas Jamás me gusta perder, ni en amores, ni en el juego Me gusta la libertad, para hacer lo que yo quiero Con pocas le voy a las Pues con ellas nunca pierdo Jamás me gusta rogar, ni en favores, ni en dinero Solo para mí ha de ser El amor al que me entrego Y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo Si crees que te he de rogar, te equivocas hermosura Soy como el águila real, solo habito en las alturas Y aunque me estime el nopal Me gusta cortar las dunas Dices que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor no lo andes diciendo También las lluvias se van Y al rato ya está lloviendo Que bonito es Culiacán Tiene colonias famosas Hay mujeres muy bonitas Y también hay mucha plata Hay radica un amigo Es Minguel de Tierra Blanca En camionetas lujosas Seguido lo ven pasar Su bolsano anda llorando Al momento de gastar No es que sea millonario Pero sabe disfrutar Que bonito es lo bonito Así dice el compa Mingo Extraño a mi compadre Chombi Nos lo ha quitado el aire Más no se agüiten Más no se agüiten amigos Hay que darle pa' delante Por el boulevard Anaya Le gusta mucho pasear Le gusta mucho pasear Le obregón y discotecas Seguido va a visitar Si el terreno está caliente También se sabe cuidar También se sabe cuidar Las ciudades fronterizas Son difícil conquistar Mingo ha salido adelante Por su trato con la gente Siempre con una sonrisa Dice cómo están parientes Saludos para Durazgo A toda esa linda gente Me gusta mucho su sierra Sus veredas y barrancas Nunca olviden a su amigo Es Minguel de Tierra Blanca Chaparra Bonita Vente conmigo esta vez Aquí está tu amante Ya sabes que estoy a tus pies Ay Morenita Qué linda Tu boca Qué piel Tu cabello es un encanto Y qué chulos Tus ojos de miel Vine contigo Porque estoy decidido Quiero que estés conmigo Ay chiquitita Escucha bien lo que te digo Quiero ser más que tu amigo Por esa trompita Estoy loco Y ya no sé qué hacer Es por eso que te digo Chamaquita Que yo quiero hacerte Sentir mujer Ay Morenita Ay Morenita Qué linda Qué linda Tu boca Qué piel Tu cabello es un encanto Y qué chulos Tus ojos de miel Vine contigo Porque estoy decidido Quiero que estés conmigo Ay chiquitita Ay chiquitita Escucha bien lo que te digo Quiero ser más que tu amigo Por esa trompita Estoy loco Y ya no sé qué hacer Es por eso que te digo Chamaquita Que yo quiero hacerte sentir mujer Está de parranda el jefe Lo tenemos que cuidar Recuerda la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita Al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron Va pa' largo el reventón Conozco muy bien sus mañas Esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita Es señal que amaneció Pa' variar tiene visita Es su amigo el coronel Que está bien acompañado Por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra Porque nos va a amanecer Que se caigan las muchachas Más bonitas Pero ya La mejor es pa' mi amigo Que me vino a visitar Y si acaso no le gusta Tráigale una sin usar No hablaremos del negocio Porque todo marcha bien Que le traigan lo que pida A mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buenas No se miden con placer Se emociona con corridos Y con este mucho más Cada vez que se termina No se cansa de escuchar Lo repite y lo repite Más no sé por qué será Más no sé por qué será Más no sé por qué será Más no sé por qué es Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quieras y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Que aunque te quiera, que el mundo ruede El día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera, que el mundo ruede El día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y yo te deje Que me lleve la nostalgia, que me mate un sentimiento Tú renuncias a mis besos, no te importa lo que siento Es difícil que te olvide, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que me muera Es preferible morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí, donde los hayas tirados Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que me muera Es preferible morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Junta pedazos de mí, donde los hayas tirados Te he dado a ti, donde los hayas tirados Están en el día quieres vivir, los momentos que te he dado Y donde los hayas tirados, los momentos que te he dado Es difícil que yo viva, pero no hay esperanza Y donde los hayas tirados, los momentos que te he dado Por ahí viene el MG, dice el Gerardo al Cerquillo Ha de venir del ranchito que queda pa' el Puerto Rico En su tornado del año se la pasa transitando Porque esa es la obligación de andar pa' arriba y pa' abajo A ese compita MG lo acompaña un chanatito Porque es su fiel compañero para cualquier mandadito Como amigo es amigo, como carajo es carajo Todo mundo lo respeta, pues se los ha demostrado Cuando le toca a la banda Esa canción de Agualurco se pone una borrachera Con toda su plebeyada Es un hombre muy astuto, muy arriesgado también Y si quieren una prueba, les dejo el abecedario Por el jefe de la tribu, es cien por ciento apoyado Tiene dos grandes amigos, compameño, compavaro Ya me voy, ya me despido Porque me espera mi amada Así dice el MG Ay, nos miramos mañana Cuatro ases forman pócar Y es muy bueno pa' una apuesta Y hay cuatro compas que cuentan Son muy buenos pa' las fiestas Y en Culiacán, Sinaloa Muy seguido se pasea Es el Junior, uno de ellos No le gusta la violencia Y en la colonia Las Quintas Ahí tiene su residencia Le gusta pasear morritas En puros carros de agencia Al David, a los Will y al Taco Les gusta la vacilada Para eso de cotorrear Siempre traen buenas tratadas Y las plenes que les gustan Siempre las traen controladas Pa' alegrarse los joyonquis La cerveza pa' pistear Aunque a veces con el whisky Lo hinchado se han de quitar Y los pierdes en el Cuba Siempre los van a encontrar No se enreden con los plebes Son buenos pa' las doncellas Si las plebes ven dinero Lueguito caen las princesas Ellos no son bajadores Solitas se enredan ellas Bonitas las olas altas Que se dan en Mazatlan Y los plebes muy seguido Van a ir a cotorrear Porque el señor Padre del Junior Siempre los ha de apoyar Cuatro haces por mampocar Y es muy bueno pa' una apuesta Y hay cuatro compas que cuentan Son muy buenos pa' las fiestas Y en Culiacán, Sinaloa Muy seguido se pasea Es el Junior uno de ellos No le gusta la violencia Y en la colonia Las Quintas Ahí tiene su residencia Les gusta pasear Morritas En puros carros de agencia Al David, a los Will y al Taco Les gusta la vacilada Para eso de cotorrear Siempre traen buenas tratadas Y las plebes que les gustan Siempre las traen controladas Para alegrarse los hoyonquis La cerveza pa' pistear Aunque a veces con el whisky Los hinchados se han de quitar Y los fieles en el cuba Siempre los van a encontrar No se enreden con los plebes Son buenos pa' las doncellas Si las pruebes ven dinero Lueguito caen las princesas Ellos no son bajadores Solitas se enredan ellas Bonitas las olas altas Que se dan en más atrás Y los plebes muy seguido Van a ir a cotorrear Porque el señor Padre del Junior Siempre los ha de apoyar No se enreden con los plebes No se enreden con los plebes Trabajando de plebes Trabajando de plebito A su familia ayudando Orgullos de sus hermanos A quienes siempre ha cuidado Porque él mira en su familia Su tesoro más preciado La humildad y el talento Son cualidades valiosas En Durango nace un hombre Que reúne estas dos cosas Dice que en bocas cerradas Se previenen muchas broncas Durango es su humilde cuna Diversión en Culiacán Ahí tiene grandes amigos Siempre los respetarán Por ser tan fina persona Y brindarles su amistad Música A la Virgenia San Juditas Sus respetos ha mostrado Música La iglesia que hay en su pueblo Para ellos la ha fincado Que bonito se ve el quiostro En su ranchito adorado Música La escuela te da experiencia La experiencia hace dinero Música Por ser de humilde familia La chamba era lo primero Y en la escuela de la vida Se recibió de ingeniero Música El corrido que le gusta Es el de los dos compadres Música A sus hijitos cariños Concejo se va a brindarles Saludos pa mis amigos Respeto para mis padres Música 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 Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Música 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 ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, cómo encontrar la vida Y trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, no sé, cómo encontrar la vida Y trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Yo no te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Sonora tierra querida, así dice su corrido En esos hermosos clares, nació un gallito muy fino En la ciudad de Nogales Su imperio ha fortalecido Esa frontera del norte, que difícil es cruzarla Pero es mucho más difícil, cuando la cruzas con carga De esa carga, que a los gringos les hace perder la calma Ya saben dónde ponerla, amigos de Sinaloa Yo me encargo que en caliente, llegue a Phoenix, Arizona Para burlar a los gringos, nunca falló en mi persona Toda buena trayectoria, se inicia poco a poquito Si conoces gente grande, te haces rico en un ratito Nunca pierdas la cabeza, cuando veas los billetitos Ándele compadre Skiri, avísele a los muchachos Que ya cayendo la tarde, vamos a hacer un trabajo El camino ya está limpio, Flama nos puso un atajo Ya saben dónde ponerla, amigos de Sinaloa Yo me encargo que en caliente, llegue a Phoenix, Arizona Para burlar a los gringos, nunca falló en mi persona Bonita se ven las luces, boni llegando a Culiacán Ya vengo medio cansado, y quisiera descansar Mejor le hablo a los plebes, para todos cotorrear La noche se hará cortita, porque vamos a pistear Siempre que salgo de viaje, y regreso a Culiacán Que lindo se me hace todo, y me comienzo a activar Por eso le hablo a los primos, para todos vacilar Que se consigan plebitas, para una vez empezar Andele mi compa man, consiga cerveza ya Y les avisa a los compas, que el veto ya va a llegar La mascarada y el boloche, esos no pueden faltar Y vamos a dar la vuelta, la lobo la va a estar Ya consiguieron cerveza, ahora vayan por Bucanas Y pa' que no falte nada, piéntense por unas damas Pa' mi lugar preferido, esa colonia La Rafa De Culiacán, Sinaloa, que llevo siempre en el alma Tengo que hacer una cosa, antes de ir a festejar Voy a llevarme unas flores, a San Judas a su altar San Juditas y Diosito, siempre me van a cuidar La fe que siento por ellos, muy a gusto me hace andar Los compas que mencioné, traileros de corazón Andan por la carretera, con talento y decisión En internet los conocen, apunten la dirección Ponen www.elbetillo.com En internet los conocen, apunten la dirección Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un futuro muy asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un futuro muy asegurado Y arriba el dorado Sinaloa Un saludo para la familia Bustamante Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Múvete, múvete, negra Y tú no te dejes, guarita Cachetes Abran cancha caballero Que aquí viene Jorge Castro Tocando muy bien su tuba De mero va a diraguato Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Múvete, 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 m